Derecho y Dalviso somos RCCine y en esta ocasión vamos a presentarte el segundo tomo de Sherlock Holmes El banquero ciego, el manga que adapta en unos pequeños tomos autoconclusivos y especiales la serie de la NBC que fue protagonizada por Cumberbatch y por Martin Freeman que los vemos acá en la portada, miren que hermoso está el detalle de esta portada y la contraportada, este Watson, este épico Watson de la serie lo vemos acá bastante fachero bueno, vamos a ver un poquito, abrir lo que es la sobrecubierta, vemos acá la parte interna sigue con el diseño de la huella digital detectivesca, bastante copado y la sobrecubierta es magnánima señores, mirá lo que es esto por un lado tenemos a Watson, tenemos acá unos necomanekins, unos gatitos chinos de la suerte monetaria y vemos acá un graffiti bastante especial que tienen que ver con acá, tenemos unas flores de lotos que están muy buenas que tienen que ver mucho con el caso que van a ver a continuación vamos a ver que ya en el tomo anterior la historia del primer tomo del manga es autoconclusiva al igual que en este segundo tomo, pero ya a partir del tercero y del cuarto tomo son dos historias juntas divididas en dos partes, así que vayámonos derechito al vicio vamos a ver en un principio que, esta página en color está bastante buena el hermano de Sherlock lo va a estar vigilando ya que trabaja para el gobierno, ya que sabe que las habilidades de su hermano detective son uy, podrían servirle a Inglaterra en algún momento sin embargo ahora Sherlock no está solo ahora Sherlock tiene la compañía del Dr. John Watson un héroe de guerra que no ha sabido conseguir un nuevo trabajo para poder vivir solo en sociedad pero bueno, ¿cómo empieza este episodio? espera un segundo que voy a enfocar un poquito la cámara perfecto este episodio comienza con una agente a ver, tenemos acá una, vendría a ser ¿cómo se dice? ¿una especialista de museo? bueno, una arqueóloga bueno, una especialista de museo que está tomando un té chino en unas vasijas chinas de cerámica de más de 400 años que según ella se tienen que cuidar a diario para que la cerámica no se quiebre para poder mantener las propiedades del té que quedan en estas vasijas y vemos como ella rechaza lo más sutilmente a su compañero que le está tirando onda todo el día hasta que recibe una amenaza ya vemos en la siguiente página que mientras que Watson se pelea con el cajero para sacar un poquito de platita inglesa vemos que Sherlock se pelea con un asesino enviado a matarlo a su casa pero lo deja pasar, ni siquiera se lo cuenta Watson lo mantiene oculto hasta que ambos reciben una invitación una invitación del viejo compañero de secundaria o de universidad de Sherlock, el señor Sebastián que trabaja para un banco es el banquero que es nombrado acá en este título el banquero ciego ¿por qué le llama la atención? ¿por qué es que le avisa a Sherlock para que vaya a verlo? porque, vamos a ver, por un segundo han recibido una amenaza dentro del banco de un grafitero bastante raro porque los grafitis tienen estos códigos que él no entiende no puede descifrar mientras que no se sabe cómo entró al lugar ya que todas las puertas ninguna ha sido forzada no se activó ninguna alarma de seguridad del banco y dejemos en claro que este banco también tiene objetos de colección que subastan objetos de colección que guardan como si fuese un museo pero bueno, Sherlock va a empezar a indagar va a buscar dentro del lugar qué perspectiva o qué vista puede haber sido la indicada para este grafiti para saber a quién estaban amenazando y así es como dan con la identidad de uno de los trabajadores del banco que ha desaparecido Edward Bangkok ¿a quién? van a buscar en su departamento con un par de artimañas de Sherlock pero al entrar ahí adentro acá vamos a ver algunos libros que tiene encima de su a ver si puedo enfocar mejor algunos libros que tiene tiene libros de PJ Tracy Simonsín Dan Brown tiene algo de Elroy pero a ver qué más tenemos por acá bueno, tiene algunos libros populares esperen que enfoque nuevamente pero lamentablemente el banquero ha sido hallado muerto en su casma en su cobertor y acá es donde empieza el juego para Sherlock vamos a ver que Sherlock se pone los guantes empieza a revisar el cadáver de este extraño asesinado pero un nuevo agente de la policía aparece un nuevo agente de la policía que no es amigo del Estrade es el inspector Dimock quien no aprueba completamente las técnicas usadas por Sherlock sin embargo él se va a dar cuenta de que el sujeto con una herida de bala en la sien no se ha suicidado dado que el disparo fue hecho de una forma diestra mientras que todo apunta a que el asesinado ha sido zurdo toda su vida vamos a ver nuevamente qué le pasó a Su Lin Shao a la especialista en estas cerámicas chinas que vimos en la primera página vamos a ver que su compañero se da cuenta de que So renunció renunció y no la han vuelto a ver mientras tanto mientras tanto Watson está buscando empleo de medio tiempo y acá vamos a ver que mientras la está entrevistando una linda chica se da cuenta de que el tipo ha sido soldado tiene muchas habilidades está sobre sobrevalorado el señor está sobre a ver un segundo calificado para este empleo de medio tiempo y acá es donde siempre decimos la puta madre por qué no nos dejan trabajar a los mercenarios en trabajos comunes por qué no nos dejan atender una librería por qué no nos dejan atender un maxiquiosco pero bueno sigamos con esto después de esta crítica rápida a la sociedad vamos a ver que Sherlock está tratando de descifrar qué son estas amenazas qué son estos garabatos estos signos estos grafitis sin embargo para poder resolver eso primero se va a dar cuenta de que ha aparecido otro muerto en el banco un segundo asesinado y esto ya mirá la cara de rape de siniestro de Sherlock va a tratar de buscar indicios que unan a ambos ya que en un principio el banquero le decía no 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 si se suicidó se suicidó ya está pero ahora han muerto dos y Sherlock le carga la culpa de que si no le hubiese permitido investigar en ese momento no hubiesen matado a este segundo empleado pero bueno Sherlock tiene la teoría de que el asesino entró por las paredes como si fuese Spider-Man acá lo muestran lo mencionan y van a buscar qué libros o qué actividades estuvo haciendo este segundo asesinado antes de morir van a ver que estuvo en un centro comercial fue a una biblioteca se tomó un café y en la biblioteca recibe esta extraña amenaza nuevamente grafiteada en una pared pero bueno para poder resolver para encontrar alguna pista de qué son estos códigos indescifrables va a pedirle ayuda a un grafitero quien en ese momento está grafiteando contra la policía nacional él le va a decir bueno no sé exactamente qué es esto pero si sé algo te lo voy a decir mientras tanto Watson es arrestado por ese graffiti vemos que el otro tipo que estaba detrás de Solon de la china que apareció en la primera página dice cómo es que se escapó cómo es que renunció si ella amaba a este lugar y acá vemos por un lado cómo Sherlock todavía sigue buscando pistas a ver cómo continúa esto vamos a ver que las segundas pistas que hay son la identidad de una secretaria una secretaria del segundo asesinado va del primer asesinado que le cuento un poco cómo era su agenda cómo se fue a tomarse un cafecito se fue a tomar el tren y se fue directamente al Chinatown al barrio chino y cómo es que regresó rápido por lo que nuestro detective deduce que estuvo enviando algo y en el barrio chino va a entrar en un local y del local va a empezar a darse cuenta de que los grafitis son números los grafitis son números y tienen que estar indicando algo los números tienen que tener alguna correlación para que ambos asesinados lo puedan interpretar entonces estos números tienen que pertenecer a algún libro por lo visto mientras tanto descubren que quienes los asesinaron forman parte de la mafia china del loto negro vamos a ver que a Sherlock intentan matarlo mientras investiga vamos a ver que todas las pistas lo guían hacia el museo nacional donde estaban estas antigüedades chinas que por lo visto son traídas por contrabando de los dos asesinados es decir la mafia china ha contratado a estos dos banqueros para llevarles cositas y en su lugar por algún motivo alguno de los dos se robó algo importante para los chinos y estos terminaron matándolos por no saber quién de los dos los mató acá vamos a ver que hay más pistas porque al no saber la identidad de quién les robó a ellos empezaron a buscar empezaron a amenazarlos por todas partes con sus grafitis a Sherlock le dice a Watson ¿cómo es que en un momento tenemos esto y en otro momento desaparecen los grafitis? piensa piensa pero Watson le dice no te preocupes le saqué una foto y siguiendo el rastro van a buscar a la empleada desaparecida quien desapareció tras la amenaza de la araña que como dedujo anteriormente Sherlock estuvo trepando las paredes para poder matarlos para poder guiarlos hacia sus casas y ahí emboscarlos sin que nadie los pueda proteger bueno la identidad entonces secreta que tenemos de la empleada lo cual la hizo esconderse y huir de su trabajo es básicamente una identidad que la relaciona con los asesinos que la relaciona con esta mafia china que irá tras ella y mientras tienen que resolver cómo es que la mafia china se comunica con sus contrabandistas qué significan estos números exactamente de los grafitis vamos a ver que Watson está tratando de salir bueno acá primero acá Sherlock le tira o sea no le tira onda pero Sherlock se aprovecha de que la empleada de cómo sería de cómo es que se dice uff se me olvidó el nombre ahora pero bueno la corta fiambres la corta fiambres de la policía le tira un par de información de los dos que murieron así es como Sherlock reconoce que sí ambos banqueros trabajaban para la mafia china pero bueno mientras tanto acá mirá esta imagen mirá esta imagen de Sherlock acostado sobre estos origamis de loto negro porque son origamis los que aparecen cuando la mafia te mata como para decir sí somos nosotros a ver esperen que enfoque un poco la cámara está bastante copada esta imagen medio velezca bueno mientras tanto Watson que está recansado que encima tiene que hacer medio turno va a querer salir con su nueva jefa y por otro lado Sherlock y Watson van a estar buscando los libros de ambos asesinados para saber cuál es el libro con el que se comunican con los códigos numéricos tiene que ser un libro de fácil acceso un libro que ambas personas puedan tener en sus bibliotecas y vamos a ver más adelante que en la cita de Watson van a ir hacia el circo chino donde Sherlock cree haber encontrado al asesino de los chinos ya que puede decir se puede camuflar de un artista de circo y viajar de país en país nadie sospecharía de un asesino disfrazado de malabarista básicamente luego de un altercado con el asesino un altercado con los chinis vamos a ver que nuevamente Watson corre peligro Watson y su nueva compañera su nueva jefa a quien le tiene ganas van a ser secuestrados por la mafia china y mientras Sherlock va a resolver los últimos puntos pendientes de esta aventura bastante copada bastante buenísima la verdad vamos a darnos cuenta de la identidad de quien está detrás de esta mafia quien está detrás de Sherlock quien está detrás realmente de los juegos que le ponen en vida a Sherlock en fin nosotros ya sabemos quien es obviamente todo seguidor de la serie de Sherlock se da cuenta de quien está detrás de todas estas historias quien es el villano verdadero pero bueno sin embargo si no lo leíste si todavía no lo viste no te lo vamos a adelantar bueno esperamos que esto te haya gustado esperamos que te haya divertido realmente es un tomo autoconclusivo muy bueno me gusta la calidad de los dibujos me gusta la simpleza con la que se manejan la calidad de las hojas transparente en algunos puntos pero miren como abre se abre sin ningún problema es buenísimo es maleable a la mano lo podes leer de diferentes formas de costado así dado vuelta dado vuelta no porque no tenes tanto color pero si me encantó me gustó la historia y esperamos ver un poquito más de Sherlock un poquito más de Watson en los siguientes tomos ahora somos RCC y nos vamos bien derechito al vicio te recomendamos pasarte por nuestro canal por nuestras redes de Instagram para ver los últimos videos las últimas visitas a las comiquerías de la ciudad para que veas un poquito más como es la merca y como puedes conseguir tantos mangas en este país ahora si nos vamos derechito al vicio gracias por seguirnos y recontra apreciamos tus comentarios y que nos estés siguiendo día a día